Y arrancamos con una canción de protesta, un rockero americano y una versión 2013 que tiene al mundo encantado. La versión de Bruce Springsteen de Solo le pido a Dios. Esta canción la hizo León Gieco en 1978. Por esa misma época, el legendario Bruce Springsteen hacía rock como este. Y unos años después, el americano viajó a cantar a Argentina, de donde por estos días confesó tener los mejores recuerdos. Tanto que como homenaje, la leyenda viva del rock decidió tomar el tema más famoso de Gieco y hacer su propia versión. Solo le pido a Dios, interpretada por el americano, lleva tres días publicada y ya tiene casi 400.000 reproducciones que seguramente catapultarán al tema, al autor y por supuesto al rockero, a los primeros lugares de las listas. Este fin de semana comienza el segundo festival de música sacra. Serán decenas de culturas e ideologías en 16 escenarios de Bogotá, reunidas alrededor de la música. Serán 16 días de conciertos de música sagrada de España, Grecia, Polonia, Turquía, entre otros países del 20 de septiembre al 5 de octubre en diferentes escenarios de la capital. El Festival de Música Sacra de Bogotá promueve las músicas sagradas del mundo y la intención es mostrar las diferentes tradiciones culturales. Este año el festival se presenta especialmente por la reconciliación y la paz de Colombia. El rabino Alfredo Goldschmidt, acompañado de su acordeón, explicará la vida religiosa de los judíos en la segunda edición del Festival de Música Sacra en Bogotá. Vamos a hacer un recorrido por la vida del judío, vida diaria y las ocasiones especiales como por ejemplo la música asociada a la circuncisión, la música asociada a un matrimonio. Serán 116 artistas nacionales e internacionales que ofrecerán 23 conciertos y recitales en auditorios, teatros, iglesias y templos. Y esta semana también estuvimos en Hacienda Santa Bárbara. Hola, bienvenidos nuevamente a la Hacienda Santa Bárbara, mi cita semanal con María Fernanda Navia. Amparito, de septiembre es un mes de amor, de amistad, de mucha felicidad, pero también de muchos gastos. ¿Cómo haces tú que tienes más de 150 amigos para consentirlos? Máfe, ante todo pensar en cada uno de ellos, no regalar por regalar, hacer una lista y cada una de las personas regalarle un momento de felicidad, buscarle una sonrisa. Pero el mes no se ha acabado, Amparito, aún es tiempo de seguir regalando. Claro que sí, Máfe, y esta noche es la noche de FENARCO, la noche trasnochadora, la noche que todos los comerciantes vamos a estar esperando para aquellos que quieran regalarles a sus enamorados, a sus amigos, aquellos detalles que los van a hacer felices. Bueno, pues desde aquí aprovechamos para desearle un feliz día del amor y la amistad a todos. Llegó a Colombia el Circo Estatal de Rusia, una compañía que lleva más de 100 años itinerando por el mundo con el viejo arte circense. Desde 1919 el Circo Estatal de Rusia derrocha alegría alrededor del mundo. Son casi 100 años de tradición e historia que desde esta semana están en Bogotá. La compañía circense más grande de Rusia, Rogoz Cirque, estará en el país hasta el 29 de septiembre en el Teatro Cafam de Bellas Artes con más de 35 artistas en escena y 17 actos atrobáticos que pasan por el trapecio, los payasos, la escalera mortal, la acrobacia, la barra rusa y el equilibrismo, entre otros, en una función de dos horas que vale la pena presenciar. Club Colombia Oktoberfest, un mes para los que brindan sin causar una imperdonable pérdida de líquido. Únete a este homenaje para verdaderos cerveceros. Busca cómo celebrar en clubcolombia.co. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Nuestra entrevistada de hoy es costeña, alegre, habladora, una gran actriz y excelente cantante. Ella es Mile y nos contó, entre otras cosas, que su debut fue cantando en un reinado de belleza que para ese entonces no tenía cómo pagarle por su presentación. Noches de Cartagena, qué fascina. Por el suave rumor que tiene el mar. Ay, era muy chiquita, divina, me sentí feliz. Pues desde los tres años estoy cantando con mi padre en el piano, se me descubrió la voz y de ahí empecé mi carrera como cantante. Y de allí pasé a Caracol y cojí Pequeños Gigantes. Soy solecito, caliéntame un poquito. Era usted y Carlos Viven. Alcanzamos a ser un grupo precioso, un grupo donde todos aportábamos. Y eso fue una de las experiencias más lindas que todavía, todavía estoy recogiendo cosecha. El último papel realmente que me gustó muchísimo fue el de los caínes, porque fue algo muy diferente a mí. Totalmente diferente, una madre muy seria, una mamá con una personalidad totalmente antigua. Eso me gusta. ¿Qué papeles de todos los que ha hecho son a los que más cariño le tiene? Yo pienso que uno siempre quiere el último que hace, por lo menos en mi caso. Ahora estoy haciendo en la playita una mamá costeña también de un estrato bajo, diferente al que hice en Chepe y en Casa de Reinas. Esos son los papeles que más me han gustado. Lo de nosotros son, mejor dicho mi amor, los reinados. ¿Ha dejado de cantar? Nunca he dejado de cantar. Tengo eso ahí todavía, lo tengo. Ahora como te digo, pues voy a viajar a Pensilvania, voy a hacer dos presentaciones en Nueva York. ¿Y qué va a cantar allá? Voy a cantar boleros. Amo el amor, amo la música romántica. Hay música de ahora que no, no, las letras no, no me gustan mucho.